Bueno, el mensaje sería de que todos los ciudadanos respetemos las señales de tránsito para evitar accidentes y tengamos una consideración tanto al peatón como a los... Alumnos del Colegio Santa Rosa de Viterbo motivados por la falta de conciencia de partes conductores de vehículos y peatones en respetar las normas de tránsito, realizaron una importante campaña de sensibilización para que se respeten las normas y señales de tránsito a través de la educación vial. Es una representación de las reglas de tránsito donde los estudiantes del Colegio Santa Rosa de Viterbo de todos los grados están participando para poder indicar o brindar una información a los choferes y a los peatones. Dignos a imitar, se espera que esta noble y loable iniciativa de docentes y alumnos sea bien recibida y aceptada por la población en general. Sí, ahora es muy importante porque a veces los choferes por la preocupación, el tiempo, olvidan las señales de tránsito. Entonces los niños tienen la iniciativa de poder motivar a los choferes que puedan cumplir todas las señales de tránsito. Los niños y niñas del plantel vestidos de mimos, portando un banner y volantes, sensibilizaron a los conductores a respetar las normas y señales de tránsito. Hasta lo que he visto, los choferes están impresionados porque son tal vez menores de edad y sí están aceptando, no vemos ningún rechazo, no vemos ningún movimiento de mal humor. Anunciaron que esta campaña de sensibilización será de manera descentralizada en los diferentes puntos de la ciudad de Huaraz y además exigieron el apoyo a las autoridades policiales y municipales. Sí, la policía está en turno, les hemos dicho que vamos a hacer este tipo de representación y nos han apoyado. ¿Cuál es el mensaje que dan ustedes? ¿Qué es lo que deben de respetar o recordar a los conductores? Bueno, no solo los conductores, también los peatones que se respetan las señales de tránsito, tanto como choferes y peatones.